¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos comentarios lleva la gente en mi canal? ¿Cuántos comentarios lleva la gente en mi canal? Si quieres buscar una experiencia absolutamente pura de The Binding of Isaac Repentance, si quieres buscar un speedrun o al mejor jugador del mundo, no soy yo, ¿vale? No soy yo, de verdad. No me molesta que no veas mi contenido más, que vayas a ver a otro, para nada. Busca la experiencia que más te agrade de ti porque, primero, yo no te he invitado a mi canal, ¿vale? No he invitado a nadie a mi canal, no he obligado a nadie a ver mi contenido y todos sois libres de elegir el contenido que estáis viendo. No os faltaría más, ¿vale? Faltaría más que no vierais lo que queréis ver porque sentáis algún tipo de obligación hacia un creador de contenido. Es una estupidez. Y punto, ¿vale? No soy el mejor jugador del mundo. De la puta cara, de que pasas muchas horas en el ordenador, del cansancio, en fin, mil cosas. Cuando estoy grabando o streameando, pues, mi concentración está muy dividida, ¿vale? Entonces, si buscas al mejor jugador, a un speedrunner o un contenido de Isaac puro, sin mods, ¿vale? La versión original del juego, aquí no la vas a encontrar. Lo siento, no me interesa, no me gusta jugar así. Me gusta jugar a mi manera. Segundo, gente que me dice cómo debo crear mi contenido. No sé por qué seguís haciendo esto. No sé por qué vais a un canal o a un streamer y le decís qué debéis hacer. ¿Sois streamers? ¿Sois youtubers? Sé que es un poco arrogante decir esto. ¿Es que tú eres creador de contenido? Para decirme qué debo hacer, ¿vale? Todos tenemos una opinión y creo que, en parte, crecer o tener éxito en un canal depende también de escuchar a la gente, pues, que te apoya y que te dice que está bien o que está mal o que podrías mejorar. Y eso está bien, ¿vale? Cuando tienes una opinión constructiva y la dices desde el respeto, desde el cariño hacia ese creador de contenido, está perfectamente, ¿vale? Como si vienes a mi Discord o a mi Twitter o a mi Instagram o a mis directos y me dices por el chat, Heria, yo creo que esto podría ser mejor. Creo que podrías hacer esto y yo creo que a la gente le gustaría más. Me parece perfecto, ¿vale? Pero cuando me pones en un vídeo, qué cutre eres, eres un puto vago, es que eres un imbécil, te desacreditas. Te desacreditas, creas en mí una incomodidad y una violencia, ¿vale? Que es que no me dan ganas de leerte, me dan ganas de bloquear, ¿vale? Directamente o de ocultarte en el canal. Es que no soporto, ¿vale? Cuando venís con esos aires de suficiencia, como si fueseis aquí, Rubius, a decirme cómo crear mi contenido, sabiendo que soy una persona absolutamente transparente, que soy muy natural, ¿vale? Si me tiro cinco minutos de repente en una grabación porque me detengo a comerme un sándwich y no lo quiero cortar, es que no me da la gana, soy así de natural, ¿vale? Primero, primero, y porque es cierto, me da pereza, ¿vale? Es ponerme a editar cuatro vídeos al día, yo grabo cuatro o cinco, hay hasta seis vídeos cada día, más cuatro, cinco o seis horas de directo por la tarde. Hermano, o sea, cuando no quiero editar un vídeo ni renderizarlo, es que no me da la gana. La verdad, prefiero subirlo así y que la gente lo adelante. No os pasa nada, no se os va a caer el dedo por hacer así tap en la pantalla y adelantar 30 segundos, un minuto. No pasa nada. Si no queréis verlo, dejáis un dislike si os da la gana y no volvéis más al canal. Es que no importa, es que no importa, de verdad, no importa. Prefiero que hagáis eso a que dejéis comentarios tan nocivos, llamándome de todo, porque no he querido recortar 30 segundos en el que he hablado por teléfono con mi madre. Porque en medio de una grabación, en el capítulo, no sé si el anterior a este, no el anterior, ¿vale? En medio de la grabación me llamó mi madre y dije, chicos, un momento, me muté un minuto, me hablé con ella, colgué y seguí con el vídeo. Básicamente porque he dejado un minuto de llamada en el vídeo, me han llamado de todo en ciertos comentarios. No lo entiendo, no lo entiendo. Que si soy un vago, que si soy un cutre, que si no voy a crecer nada, que si me voy a hundir, que si no sé cuánto. Y es gente que lleva más de 100 comentarios en mis vídeos, más de 100 comentarios. Que si divides cada comentario por cada vídeo, puede ser una persona que lleve desde el capítulo 100 en Isaac, o desde el capítulo 150, ¿vale? Apoyando y a gente a la que le he dado corazones porque me han gustado sus comentarios en unas ocasiones. Pero a día de hoy parece que no me conocen o se olvidan de cómo soy y sueltan esas cosas, tío. Y no lo comprendo y me desanima mucho a veces meterme en los comentarios y leer esas tonterías, ¿vale? Yo no quiero gente que me diga, oh, Dios mío, eres el puto amo, esto es maravilloso, tu contenido es increíble, córrete en mi boca. O sea, no quiero leer esas cosas tampoco, no me interesa porque no me aportan nada, ¿vale? Pero si tú llegas y me dices, Javier, creo que podrías mejorar aquí, creo que te aconsejo esto. Esas cosas son muy buenas, ¿vale? Y son bienvenidas porque son comentarios constructivos y comentarios del cariño que se nota que haces porque me conoces, porque conoces mi contenido y crees que podría ser mejor. Pero cuando me dices de todo porque un minuto de vídeo no he puesto, no lo he recortado con el Sony Vegas o con el Filmora, lo he renderizado, no sé cuánto, ¿sabéis lo que cuesta renderizar una hora de vídeo? No son cinco minutos, a veces te puede tardar una hora, depende de tu ordenador, en renderizar una hora de vídeo. Porque los vídeos de Isaac no duran diez minutos, gente, duran más de una hora. Que tienes que renderizar, tienes que... Para cortar ese trocito tienes que renderizar el vídeo, editarlo y renderizarlo. Y te puede llevar media hora, una hora a renderizarlo, no es tan fácil como creéis. Y no tengo todo el tiempo del mundo para hacer esas cosas porque tengo más vídeos que grabar y que subir, ¿vale? Y qué cojones, me gusta hacer así. Igual de repente estáis viendo un vídeo que he sacado de Twitch y me he puesto a comer y estoy cinco minutos comiendo y hablando con el chat. Os jodéis, así os lo digo, de verdad, lo siento. Os jodéis y lo adelantáis porque no lo voy a recortar, no me da la gana. Soy yo así, soy natural y punto. No, es que ¿dónde se ha visto un creador de contenido que a eso? Pues te puedo decir muchos, te puedo decir muchos streamers que hacen esas cosas porque son naturales y son como son. Pero no queréis verlo, creéis que todo el mundo tenemos el tiempo necesario para editar vídeos y poner memes y cortes y transiciones y reacciones. Porque la mayoría de los vídeos que veis igual están editados por editores profesionales y parece que no os dais cuenta. Pero bueno, me estoy alargando más de la cuenta, lo siento mucho, llevo siete minutos hablando. Bueno, como si son diez. Dije que iba a hablar cinco, pero bueno, prefiero hablar diez. Me da igual, si queréis adelantarlo, lo adelantáis. Si queréis dejar un dislike, lo dejáis. Pero es como me siento, ¿vale? Últimamente he leído muchos comentarios muy negativos en mis vídeos de Isaac y siento que, joder, me duele. ¿Vale? Son muchos más los positivos, son muchos más las personas que entran pues a pasarlo bien, a dejar un comentario positivo, a un like, un comentario, se suscriben, la campanita, etcétera, 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 etcétera. Y eso es muy bonito y lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Pero por desgracia un comentario malo tiene más ruido que uno bueno y se te queda aquí, se te queda aquí y se te queda aquí, ¿vale? Y entonces dices, tío, pues tengo que decir algo al respecto, tengo que hablar sobre ello. Porque parece que de vez en cuando hay que recordaros que yo hago esto por entretener, ¿vale? Hago esto porque es mi trabajo, por supuesto, es el motivo principal. Yo gano dinero con esto, así como me gano la vida. Pero sobre todo por entretener, porque tú entras en YouTube y veas algo que te apetece ver. Si quieres ver uno de mis vídeos, perfecto, espero que dentro de media hora o una hora te las pases entretenido y disfrutes lo que estás viendo, ¿vale? Pero no lo voy a hacer a tu manera, jamás, ¿vale? No lo voy a hacer a la manera y al gusto de todo el mundo porque es imposible. Así que si mi contenido ya no te gusta, te invito a que veas otro. Hay muchos creadores de contenido, ¿vale? Te recomiendo Riglock, por ejemplo, ¿vale? Que últimamente estoy teniendo mucho contacto con él y me parece un tío estupendo y crea un contenido de Isaac maravilloso. Te lo recomiendo. Y editado, además, si es que te gustan los vídeos editados. Eso, no voy a hacer los vídeos como tú me digas o como él me diga o como otro me diga, ¿vale? No estoy hablando exactamente a nadie, parece que estoy hablándole a alguien, pero no, estoy hablando en general, ¿vale? No voy a hacer los vídeos como me digáis, no. ¿Vale? Y a vuestro gusto no lo voy a hacer como a mí me dé la gana, como a mí me guste y como yo quiera hacerlos. Y punto, va a seguir siendo así, ¿vale? Y si en medio de este vídeo estoy 10 minutos hablando y de repente a la media hora vuelvo a poner esta cámara y me como un bocata, pues os jodéis. Y ya está, hermano. Si eso pensáis, si creéis que con eso mi canal se va a ir a la mierda, no va a venir nadie, se va a hundir, pues, chicos, gracias por tu apreciación, gracias por tu apoyo. Y nos vemos, sin más, ¿de acuerdo? Mi canal en el último mes ha crecido un 400%, un 400%, ¿vale? O sea, los que lleváis aquí desde, no sé, octubre o incluso desde el primer vídeo que subí, que creo que fue Hollow Knight o fue, no me acuerdo cuál fue el primer vídeo que subí en este canal, ha crecido un huevo. O sea, os habéis dado cuenta de que ha crecido mucho y estoy absolutamente agradecido y, vamos, en mayo los vídeos de Isaac tenían 2.000 visitas. El que mejor tenía, tenía 3.000 y ahora cada día tienen los vídeos 10.000, 15.000 visitas, cada día. En el último mes ha crecido casi un 400%, gente. O sea, no me quiero justificar, no quiero decir que mi forma de hacerlos es mejor que la de otros, para nada. Si yo me tomase el tiempo o la molestia o lo que sea para editar mis vídeos, posiblemente crecería más. Porque mantendría más audiencia, tendría más retención, la gente estaría más dispuesta a dejar un like, a suscribirse, etcétera, etcétera, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo ni dinero para pagarle un editor para que me dite las cosas, tengo que hacerlo todo yo. Y yo no renderizo, gente. Yo le doy la escena en el OBS, perdón, en el Stream Deck, que es este cacharrito de aquí. No sé si lo puedo enseñar, no puedo porque el cable no llega. Donde puedo cambiar las escenas, le doy grabar y cuando termino le doy cortar la grabación y lo subo tal cual, ¿vale? Porque no tengo tiempo de renderizar cada uno de los cuatro vídeos que grabo todos los días. A veces son tres vídeos porque no tengo tiempo. Y ya está, gente. Ese soy yo, soy de natural, intento ser lo más natural posible porque no quiero engañar a nadie. No quiero engañar a nadie, no quiero ser de otra manera, ni quiero hacerlo como la gente me diga que lo haga. Porque no sois quienes para decirme cómo hacer mis cosas, ¿vale? Así que nada, lo siento mucho, 11 minutos de grabación. Pondré un timestamp posiblemente en este vídeo, en la barra de adelantar el vídeo, ¿no? La barra de reproducción, pondré un timestamp para que si lo queréis adelantar, si lo está exactamente igual lo que estoy diciendo, bienvenido sea. Y bueno, dicho esto, de verdad, no me gustaría que mis vídeos de Isaac se convirtiesen en lo que era mi canal de LOL, que era un pozo los comentarios, ¿vale? Y que los... Perdón, me ha dado el hipo y un poquito de eructo. ¿Ves? Esto no lo voy a recortar, me suda los cojones. Como si hubiese eructado aquí mismo, no lo hubiese recortado. No quiero que mis vídeos de Isaac se conviertan en lo que eran los vídeos de LOL, ¿vale? Que entrar a los comentarios era un pozo, un pozo, ¿vale? Fecal de comentarios. Gente diciendo cómo debes jugar, gente diciendo que deberías hacer esto, gente diciendo que eres malísimo, gente diciendo que no mereces el héroe en el que te encuentras. Constantemente, constantemente. Y llega un punto en el que yo ya no entraba a leer los comentarios de LOL. Yo, Seven, Garmy, Manute, Barry. Gente que es muy cercana a mí, gente que somos amigos, gente que hablamos por un grupo de WhatsApp y nos comunicamos de cómo va nuestra vida y nuestras cosas. Y las cosas que ya no nos gusta hacer o nos gustaba hacer en nuestros canales de LOL. Una de ellas era leer los comentarios porque la mayoría son un pozo, ¿vale? Entonces, mis vídeos, por suerte, mi canal de indies, creo que la audiencia es muy buena, muy sana. Tengo la suerte, de verdad, tengo la suerte y no sé si es mérito mío o sois vosotros, que sois maravillosos, de hacer una comunidad hiper, hiper sana, ¿vale? No voy a decir que mi comunidad es una mierda por dos o tres comentarios malos que he leído por ahí, porque no lo es, ¿vale? Mi comunidad en Discord es maravillosa y los que venís y los que estáis aquí en el canal, pues también, porque de 100 comentarios igual dos son malos, los otros 98 son maravillosos. Y os agradezco de verdad que estéis ahí cada puto día comentando, dejando un like, la campanita, todo eso. Es genial, ¿vale? Mi comunidad es genial y espero que siga siendo así, que estéis a la altura y que seáis maduros y conscientes de las cosas que decís, ¿vale? Porque me gusta seguir entrando, leyendo comentarios, ya no contesto mucho, pero suelo dejar corazones a los comentarios que más me van gustando o, joder, para que la gente sepa, pues que me los he leído, ¿sabes? Que mucha gente deja comentarios esperando que los lea y a veces no los leo, pero a veces, la mayoría, la mayoría a veces sí. Entonces, por favor, no convirtamos esto en un patio de recreo, no convirtamos esto en un pozo. Los comentarios, quiero decir, no me digáis más cómo hacer mi trabajo, por favor. Y si de verdad no te gusta mi contenido, no te gusta lo que hago, no te gusto yo, te invito a ver otra cosa, ¿vale? Te invito a ver otra cosa. No pasa nada, no pasa nada, están amigos, ¿vale? Los que seguís ahí, muchas gracias. De verdad, siento mucho estos 14 minutos de charleta, pero necesitaba decirlo, necesitaba hacerlo. Y seguimos, ¿vale? Vamos a jugar. ¿Qué pasa, chicos? Soy Geriard, bienvenidos a un episodio de The Mind of Isaac Repentance. Me gustaría probar a Samael, ¿vale? Que me lo instalé el otro día. Es la versión actualizada de Repentance que tiene sinergias nuevas. Es el mismo personaje, ¿vale? Es mi personaje que estaba en Afterbirth Plus. De hecho, creo que ya lo subí, si no me equivoco, lo subí al canal. Pero vamos a probar otra vez, ¿no? Podemos ir hacia... Podemos intentar hacer delirium, una run normal, hacia arriba o hacia abajo, me apetece. Más que hacer modder o The Beast. ¿Por qué tengo esa espada? ¡Ah! Porque en el episodio anterior conseguimos Eden's Blessing. Es verdad, en la run anterior, la run loca con Echo Chambers, conseguimos Eden's Blessing. No, espérate. Estoy por quitarlo, ¿eh? O sea, quitar la... Sí, espérate. Voy a reiniciar, ¿vale? Me quito la espada. Este es Samael. Es, como veis, una parca, prácticamente. Tienes una guadaña. Es un poquito lo Forgotten. Puedes tirarla. Es como Forgotten, pero no tiras la guadaña. Tiras una... Pues eso. Un lanzable, coño. No sé cómo decirlo, tío. Una hoja flotante, ¿eh? De... Del arma. Manual del monstruo. Bastante pocho. Creo que puedes coger consumibles también con la guadaña, de estilo Forgotten. Una mosca azul. Y entonces, eh... Tienes la... El Malak Mod. Que es, digamos, el activo que trae el personaje. Que te permite meterte con una especie de forma berserker o algo así. En el que agarras velocidad de ataque y daño al estilo Tainted Sansón, ¿vale? Y lo vas cargando con el daño, como si fuese la... Las baterías. Uh, ese corazón de tres me gustaría, ¿eh? Para paliar un poquito... Ah, ¿puedes romper estatuas? Y, espérate, ¿podrías sacar dinero también? No. Pero acabo de romper la estatua. Le corto la cabeza, ¿no? O sea, no la he roto. Le he cortado la cabeza a la estatua. Son dos cosas... Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Ay, por Dios, Harry. Eres herzotisimo. Mira, voy a meter un restart, gente. Porque me estoy comiendo una cantidad de hostias absurdas. Que, bueno, también en parte es lo que tiene un personaje melee. Es lento. Tiene cerca de 85 de velocidad de movimiento. Cuatro de daño. Un tier delay razonable. Genial. Que objeto tan mal... Bueno, espérate. Ah, disparo. Claro, dispara a él. Ya sé yo... Igual tengo el slow en la guadaña, pero no. Lo tiene el little gish. Creo, si no me equivoco, que el swing de la guadaña aplica varios daños. ¿Sabes? No solo aplica uno Sino que aplica varios ticks De daño, como el brimstone ¿Veis? Creo, ¿eh? No estoy del todo seguro Esto no estaría mal, ¿eh? El hábito estaría bastante bien Piggybang Vale, ya no puedo romperla porque esa no está en el suelo Pero parece que puedes cortar en la cabeza A las estatuas, tío, muy turbio A ver ¿Ves? Rompas el fuego entero Eso quiere decir que hay varios ticks de daño en el swing de la guadaña ¿Vas a probar esto? Creo que eres intangible Vale Al final me ha pegado porque se me ha quitado la transformación Pero en medio de la transformación No pueden pegarte, creo, ¿eh? Vamos a ver He doyado, loco He doyado mal, ¿no? Me da, bobo Uh, squishy No está nada mal Un poquito más el tier delay Para poder hacer swings más rápido Y nos vamos Cero bombas Ah, es que pena Samael mola bastante Es un buen personaje A mí me gusta mucho Pero quiero ver sinergias Lo que me interesa es ver sinergias con objetos nuevos De hecho, me gustaría Si tuviera algún tipo de generación de vida Como el libro de las revelaciones Iría por Pacto del demonio, ¿eh? Porque seguramente la mayoría de sinergias estén ahí Como el ojo del cultista O algo así Es un forgotten 2.0 De hecho, mal Quería baitearle para que rompiera la roca marcada Pero no me diese a mí Pero estoy atontado perdido, gente Hermano, ¿me vais a dar una bomba? O sea, ¿las bombas existen en este juego? Pregunto ¡Ay! Dura muy poco, ¿no? La transformación esa El lanzamiento me parece un poquito Inconsistente Como el de ¿Cómo decirlo? Como el de Como el de Forgotten Casi nunca lo uso, ¿vale? El lanzamiento No lo uso nunca Ni con Forgotten Ni con Samael Puedes utilizarlo, evidentemente Debes utilizarlo En ciertas circunstancias Tengo muy poca vida Como para entrar aquí, ¿no? Sería un poco jugársela Nada, no voy a entrar Vamos a por ángeles Es que no tengo generación de vida Entraré en una sala Donde me quiten tres corazones Y sin la esperanza De poder regenerarlo Pues me duele Con la esperanza De encontrar, ¿qué? Brimstone Supongo que Brimstone No se energizará Con el golpe Sino con la carga ¿No? O sea Con esta carga, ¿no? Esto no está mal Oh, qué guapo Vale, esta sinergia No recuerdo si estaba en el Toma, recortas la cabeza Tío, qué turbio Ey, me gusta A ver, letalguís Quitando Espérate, vamos a ponernos En una zona que se nos vea bien Para la miniatura, ¿vale? Siempre hay clickbait Aquí Minuto 21 Lo dejo en mi mente Para cuando busco el vídeo Editarlo, ¿sabes? Y sacarlo de ahí Ey, qué chulo, tío ¿Y si lo dejo cargado? Ah, mira Si lo das cargado Disparas Mola, 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 mola Ah, por cierto Otro tema que no he tocado En la charleta de antes De El clickbait, ¿vale? Hay gente que me dijo Que hice clickbait En el de Brimstone Porque no eran 20 rayos Eran 15 Eran 20, ¿vale? Con el Genos Con el ¿Cómo se llama, tío? Me va a salir el nombre Con el tumor este de mierda Que sale Son 20 rayos Y no eran 20 Brimstone Puse 20 rayos de Brimstone Pero la gente entendió Que había cogido Brimstone 20 veces Y se rayó de la cabeza Dijo, oh, Dios mío Clickbait Reportado y denunciado Algo así me dijo uno Y yo Largo de aquí ¿Sabes? Bloqueado Tonto 2021 La gente sigue diciendo Oh, clickbait En YouTube ¿Sabes? Genial Qué guapo, ¿no? El technology Una vida Gracias ¿Puedes ganar vida roja? Ah, puedes ganar vida roja Bien Entonces, es como Azazel Creí que no podías ganar vida roja Tenía mi duda, ¿eh? Por cierto, ¿podría entrar aquí? O sea, me refiero A ver No recibes daño Al salir Es como el Como el de Dark Hood Joder, genia Rueda la fortuna Estoy un poquito empanado Ah Uy Mola mucho la transformación, ¿eh? La forma Está muy chula ¿Los rayos son en diagonal? Ah, pero ya Ya no tiro el arma He perdido El poder tirar el arma He perdido El poder tirar el arma ¿Sabes? Al cargarla Va a llevar esto Más vida Más vida Dámelo, papá Y... Vamos al tesoro Está muy guay Azazel Es muy divertido No desbloquea nada Por desgracia Papá fly En fin Por desgracia No tiene ningún tipo De desbloqueos Podría verse a la secreta Vale, ahí no puede estar No tiene desbloqueos Pero es un personaje divertido Muy bien hecho Qué bien Chicos, ¿qué te pasa? Esquivo como el orto, ¿eh? Hay días en el que estoy súper focus Y esquivo como si fuese esto Matrix Pero hay otros, tío En el que me dan Unos ataques más bobos Piung, piung, piung Vale, podría estar ahí La sala súper secreta, ¿eh? También podría haber estado ahí No, allá a la derecha Imposible Podría estar aquí abajo Es que muchas veces El tema de la sala secreta Me cuesta un montón, ¿eh? Y mira que llevo horas A este juego Entiendo el concepto De la sala secreta Pero el de la súper secreta Todavía, te lo juro Que yo creo que hay detalles Que no consigo entender del todo Y me cuesta, tío Toma, toma, tonto Pam, 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 pam Vale ¡Ay! Injusto Lo de no poder tirar más el arma Me fastidia un poquito Pues para matar enemigos como ese Me vendría muy bien poder arrojarla A ver una cosa No puede estar ahí tampoco La sala secreta Y aquí Aquí creo que el... Sí Keeper scene Tengo que abrir aquí Esto me crea un puente Vale Las rocas hacen aparecer Arañitas azules No está nada mal, ¿eh? Y la súper secreta No tengo ni puta idea Donde puede estar Hay muchas zonas Donde podría estar Yo creo Podría estar donde la llave Hacia abajo Podría estar en esta sala Hacia... No, hacia abajo no puede estar O en la sala grande Abajo del todo También podría ser, ¿no? Vale, igual ¿Qué pasa, Rackman? Ha sido intenso, ¿eh? Ha sido intenso Creo que Rackman tuvo su oportunidad Podría haberme ganado Mega Rackman Creo que se llama, ¿no? Esto es una sala de dormir Sala de dormir Dormitorio Sala de dormir Voy a la sala de dormir Que estoy cansado ¿Puedo abrir el cofre? No Pero con el malacamob este Voy a poner la bomba aquí Qué rico Qué rico Esa 10 monedas, papá Vámonos Vale, con el malac mod Este puedo coger esto, ¿verdad? Ah, no Fuck No puedes coger cofres Es que eres intangible Y por supuesto no podrás coger objetos También Vale Está bien Saberlo Uh, aquí tenemos un crawlspace ¿Verdad? Tenemos un crawlspace Porque es una habitación limpia Las habitaciones limpias Tienen todas crawlspace Uh, moquetes Qué rico ¿Cómo se necesitará esto? Verde Ha cambiado de color Qué guapo Ahora es verde ¿Aplicará moquetes? El rayo es verde Me flipa el color del arma Molo un huevo Ay Uff Buenas, Herier Siempre te pasa lo mismo, ¿eh? Sí, aplica moquetes Amele Un poco putada Amele Pero bueno ¿Podría estar aquí En la sala secreta? Seguramente Sí Bueno, dinerito Nos viene bien Ahora para la tienda Lo de cortar La cabeza Las estatuas Es un poco turbio, ¿eh? ¿Qué pensáis? A ver, voy a utilizar El malak mod Para la sala de La sala maldita Pum, pim, pim Pum, pim, pim Te lo juro, tío Es que voy en piloto automático ¿Y por qué no me he pinchado? He corregido tiempo Vale, ¿algo bueno? Excited Full health Me acaba de dar un corazón Ah, no, mentira Se me lo ha dado diner Me he rayado Y yo dije What? Cuando tengo dos corazones Que cogí diner En el piso anterior Me vendría bien polifemus Polifemus sería increíble, ¿verdad? Rocas marcadas no hay, ¿no? Blood rights No me gusta blood rights No me gusta nada blood rights Pero nada de nada, ¿eh? Cero Cero patatero, tío ¿Puedo coger las cosas? No puedo coger las cosas Entonces en ese aspecto Joder Blood rights Y dull razor Bueno, ya basta, ¿no? Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Y voy a llevarme esto también, ¿eh? Un poquito de todo Salas de que te la encontré La super secreta Puede estar en cualquiera De las chiquititas de arriba Me vendría bien Un aumento de daño Algo significativo Me gustaría Magic Mushroom Cricket Algún multiplicador Sacred Heart Pero sobre todo Me gustaría Polifemus Para ser La guadaña más grande, tío Eso estaría guapo Y me gustaría ver Cómo es la sinergia Con la Spirit Sword ¿Sabes? Con la espada nueva De Repentance Sería genial Poder verlo Buenas, Javier Buenas, Javier Gente, perdonad Estoy un poco Atontaísimo ¡Uh! ¿Qué parece? ¡Uh! ¡Qué rico! ¿Qué me das? Escapular Seraphion Mmm Cuando te vas a la vida En medio corazón Ganas un corazón de alma Una vez por habitación Disparas Disparas lágrimas sagradas Hace 10 de daño Por disparo Eh... Serafín Es curioso Que Serafín No te dé Serafín ¿Sabes? O sea El objeto se llama Serafín Pero no te da Transformación de Serafín Te da Cojoinet Sin embargo Escapular Si te da Serafín Qué raro, ¿no? Eh... Escapular no me gusta del todo ¿No? No es gran cosa Lo único bueno Que tiene Escapular Yo diría que es la transformación O sea La posibilidad De Serafín Pero voy a llevarme Esto que me da Cojoinet Y me encantaría Poder sacar Cojoinet ¿Qué pasa, bebé? ¿Cómo te pongo, no? Mira los moquetes Como lo absorben la vida Los moquetes Que le voy dejando Le van absorbiendo La vida De una manera criminal Vámonos Me gusta Me gusta este personaje Es muy divertido, tío Me gusta mucho Ojalá Ojalá hagan booster packs, tío De verdad Creo que Me parece que han asegurado De que ya no habría más contenido ¿Verdad? Para Isaac Ni en modo de booster packs Ni expansiones Ni nada Pero Me encantaría Que haya booster packs Me gustaría mucho Bueno Recibir daño Está a la orden del día Con este personaje Básicamente porque Vas a melee Bien Todos los calzones rojos Se convierten en dobles, ¿no? O te curan el doble Ojalá Ojalá Metan booster packs Y añadan contenido Como algún Que otro personaje Más adelante Objetos Me encantaría Algún nuevo camino, tío Aunque bueno Caminos tenemos De caminos no nos podemos quejar En Repentance Porque tenemos dos nuevos Que es Corpse Y Home Pero todo lo que sea Ampliar el juego Bienvenido sea Aunque también te digo Si no lo amplía Edmund Lo amplían los modders Tenemos que estar tan agradecidos Por la comunidad Modern de Isaac Pero tanto, tío De verdad Son Nice Goose baby Por favor Una chaos card De una calavera Perfecto Me gusta Me representa Muchísimo Vale Vale pues Esto no está nada mal No puedo coger las cosas La canica es mucho mejor Que la calavera Bastante más Mucho Mucho más Los corazones me curan El doble ¿Vale? Por el Por el asito de Maggie Y encima puedo soltar corazones Al herirme Por lo cual Menudo con vaso Acabamos de sacar aquí Menudo con vaso Acabamos de sacar ¿Estamos en depth ya? ¿En serio? Buenas, Inners Dinero infinito, tío Esto es básicamente Dinero infinito, ¿no? Esto es dinero infinito No puedo cogerlo Vale, eso sí que me gustaría cogerlo Eso es dinero infinito Prácticamente Casi Porque llega un punto En el que ya no hay más corazones Pero, joder Vale, llavecitas Gracias Ahí, por favor Pero es que De verdad No sé qué me pasa hoy Que no esquivo nada Soy malísimo, coño Soy malardo Como lo supiste Nice Thank you Thank you What? Creí que iba a quitar los pinchos Pero no Calcule mal Vale, vale, vale Me vendría bien un poquito de daño Dinero es poder ¿Te imaginas dinero es poder? Joder, tío Gente No me tengáis en cuenta La cantidad de daño Que estoy sufriendo No me tengáis en cuenta Las hostias que me estoy comiendo En este episodio Estoy un poquito atontado ¿Puedo entrar aquí? ¿Cola de guppi? Me gusta Ay, yo creo que es el calor, eh Le arrancas la cabeza Es impresionante, eh Lo sádico que es este juego Me gusta Me caía aquí Falso Eh Shot speed da un poco igual, ¿verdad? Voy a hacer esto Buenas, gente Mira, me da igual, gente Voy a ir full tanque, tío De verdad También te digo Estoy recibiendo mucho daño Porque no estoy acostumbrado A ir tan, tan, tan a melee Es que el rango del personaje Es muy cortito Estoy acostumbrado A esquivar cosas a distancia ¿Vale? E ir a melee La verdad que se me hace difícil, colega Se me hace bastante complicado Jugar a melee Bastante, bastante, bastante complicado Porque es mucho más melee Que Forgotten, eh Es mucho más melee que Forgotten Me voy a llevar esto Y me voy a llevar Esto porque así lo protejo Vale, todas las salas Hemos entrado a todas partes En la tienda no había nada 5% de probabilidad de impacto Bueno, Spoon Bueno, Spoon me gusta Porque palia un poco Toda esta necesidad de velocidad de movimiento Que tiene el personaje Es que 0.85 de velocidad de movimiento Es muy poco, eh Es muy, muy, muy poco Vale, ahí como llego A estos Vale, así En fin Que va, tío No sé jugar a melee, eh Y además estoy yendo Estoy yendo muy a lo loco Estoy yendo extremadamente a lo loco Como podéis comprobar El loadstone Es muy bueno, eh Estoy yendo Muy, muy a lo loco En plan palante ¿Sabes? Sin importarme nada ¿Enemigos? Bien Uh, el ph de malo Me gusta bastante No hay nada ahí Uh, dámelo Speed down Vale Un poquito más de daño, eh Que me hace falta Pap, 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 pap Muere Ay, Dios Bendito De verdad No sé esquivar a melee En los patrones de ataque De los enemigos No sé esquivarlos a melee O sea Me los conozco tanto En En ranked Que me pone a melee Y soy un trozo de basura Cuidado con esas antorchas Que atacan Uh, slacks Amnesia Hombre, amnesia Me lo puedo tomar No No me voy a tomar amnesia ahora Me gustaría poder coger esto, tío Me gustaría poder coger esas llaves Tío, tío Voy a poner aquí la bomba Y que se empujen Bien Mierda Uh, tarot cloth Te da una bomba y una llave Hmm ¿Y esto? High priestess Vale, ¿y esto? Speed down Pues me lo tomo también Speed down Llevo esto Voy a meter dinerito Eh, the moon Chaos car Con tarot cloth ¿Te imaginas? The moon Amnesia Bad trip Bad trip no la quiero Rango Si pierdo rango A ver ¿He perdido rango realmente? No sé si he perdió realmente rango ¿Eh? Tun, tun, tun Tun, tun, tun Pa Nice Muere, tonto Vale Entonces Otra vez amnesia Pero vamos a ver Sueltar aquí A ver Suelta eso No sé si amnesia Me dé cosas Si me da cosas Estaría muy bien Porque hay tres Píldoras de amnesia Y me la puedo tomar Justo ahí ¿Sabes? En la Voy a dejarla aquí también Bad trip no Que me quita el Corazón de alma Y necesito un pacto Tío Necesito más que sea Un pacto Igual debería jugar Con este rayo ¿Eh? Más que a melee No lo he pensado No lo he meditado del todo Más suerte Pum, 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 pum Death Death con tarot cloth Vale Este Esta carta También la La ha reworkado Bitomic ¿Vale? Y aplica el efecto Espera un momento Que me estoy Estoy muy nervioso Aquí Aplica el efecto De De la garrapata Reduciendo la vida Máxima del boss Y antes te transformaban De lost Pero No nos gustó mucho Eso de que nos transformaran De lost La verdad Dame algo de vida Porfa Algo de vida Estaría muy bien Diner Breakfast Me da igual Lo que quieras Vale Breakfast Me gusta Ah Casi me pincho Me gusta esto Voy a darle vida A este Me da el libro De belial Vale Voy a tirar Voy a tirar esto Aquí Ah mira Te aplica el efecto De lost Vale Aún no lo ha cambiado Bitomic Lo del efecto De lost Es verdad Que al hacerme daño Puedo soltar corazones Uy Eso Que rico Ace of hearts Convierto en corazones De moon Pues Espérate Hagamos una cosa Y es esta Pam 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 Hagamos un pequeño De min max Aquí No Un poquito De min max Tú me vas a acabar Dando algo Lo sé yo Dame algo The fool No No tiene que haberlo cogido Que bonito Es que tenemos Una sinergia De la hostia Eh La razor blade No me No me No me Un curantero Vale Voy a poner Más Siente Dinero Que buena Sinergia Tío El lacito De Maggie Con V Back Increíble Dame algo Dame algo ya ¿No? Gopo Otro breakfast No me desagrada La verdad Que locura Que locura Esinergia Me encanta O sea No está nada Rota Pero Lo parece Pero no lo está Un penique de la suerte Maravilloso Otro penique de la suerte Pues así puedo tirar dientes Eh ¿No tiro dientes? Debería tirar dientes ¿No? Por el trinket O me lo estoy inventando Voy a meter más dinero En la máquina ahora Para Magician The Fool The Moon Ace of Hearts Vale Espérate un momento Deja esto por aquí No me quiero pinchar Abriendo eso Tío Ace of Hearts Vale Listo Ya tenemos toda la vida No sé si llevarme V-Back O llevarme esto Tío Creo que Razor Blade O sea Me hago daño Puedo sacar corazones Por lo cual puedo hacerme más daño Voy a llevarme esto Mejor Y esto Puede ser una sinergia Muy loca esa Vale ¿Dónde puede estar? Aquí hay un cofre dorado Espero entrar aquí Con ya perder medio corazón Y me duele en el pechito Ahí no puede estar Ahí no puede estar Porque está abajo La sala secreta Harry De gilipollas Por si tiene mi Chaos Card La he dejado en alguna parte Aquí hay un cofre Un cofre dorado Wow Dinero Pum Uff Casi me quemo Aquí está mi Chaos Card ¿No? Vale High Priestess Voy a meter dinero aquí A saco Uno más de suerte ¿Por qué se cancela? Espérate Pero vamos a ver ¿Quieres hacerlo todo del tirón, por favor? Otro de suerte Ahí ¿No se rompe la máquina o qué? Ocho de suerte Que me llevos Que me llevos Ay, Dios mío, tío Ah, estas píldoras no hacen nada Uh, pero mira Battery, magnesia ¿Me ha dado un corazón negro? ¿El corazón negro por qué? ¿Es lo pH de negativo hace eso? Espérame la Chaos Card Si la tiramos a Yo que sé A Hash, por ejemplo Tum, tum, tum Tum, tum, tum Psh Aquí hay otra amnesia, ¿no? Sí Amnesia Isaac 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 Vale, entonces Vamos a ir hacia arriba Yo creo ¿Aquí qué hay? Common Call No me va a llevar nada No thanks Vámonos Ey Hay que sacar Ángel ya, ¿eh? Porque si no No vamos a poder ir al Megasatán Cruise of the Blind No, por Dios Qué pereza Curse of the Blind No Por favor, Harry Intenta no perder Vida roja Por favor Joder Vale Me lo ponen muy complicado Si me ponen a estos tíos Ay A los cuales no puedo llegar, ¿sabes? De ninguna forma Vale Hagamos a... Ay, me cae sin bombas Fuck Gracias Ok Pentagrama Daño hacia arriba Thank you ¿Y tú qué me das? Ta-ta-tan Dinner No me gusta No me gusta Tener tanta 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 vida roja Y quitarme Y quitarme la posibilidad De protegerla Es malo, ¿eh? Es bastante malo Cricket Me la he perdido Es que tengo La vida expuesta Y voy a perder El pacto Otra vez ¿Verdad? A ver Si jugamos un poquito Con cabeza O me dejan píldoras de amnesia Vale Vale, ¿qué vos es? Vale Perfecto Ángel Bien Esta foto no está mal No, toda la vida completa Bueno, no importa Pero bueno, ¿cuántos objetos me están dando? Magic Skin ¿Qué coño se llama Magic Skin? Dice Consumes un corazón Un contenedor de corazón O dos corazones de alma Para ser un objeto De la pool actual Además Te da un corazón roto ¿Vale? Que no sé por qué No puede ser llenado, ¿no? A ver Ah, ¿cuántas veces lo puedo usar? Hay que recargarlo Blood of the Martyr Me llama Magic Skin Nunca le he sacado partido A Magic Skin Lo que pasa es que Los corazones rotos Tienes que repararlos En un confesionario Es la única forma De repararlo, ¿eh? Está muy bien Magic Skin Está bastante guay Supongo que es mucho mejor Que la cuchilla Que no la estoy No la estoy aprovechando nada No estoy aprovechando nada La cuchilla, ¿eh? Y podemos hacer buen combo con ella Porque me hace daño Al hacerme daño Puedo hacer aparecer corazones Por lo cual puedo ganar Daño infinito, ¿no? Casi Haces así ¿Ves? Te da un corazón ¿Veis? Es casi daño infinito Buena, Jerez Así que hacer eso en medio de un boss Igual no es tan... Ay, que puedo volar, coño No es tan... Buena idea Quizá Vale, no tengo 50% de probabilidad De soltar cosas Al recibir daño Mira, bombas No me ha dado No me ha dado ni un solo corazón Le he usado varias veces La cuchilla Y no me ha dado ni un solo corazón Hay que tener cuidado Es que soy un caso, tío De verdad, ¿eh? Soy un caso de estudio, tío Vale, nice Pero bueno, tenemos vida infinita prácticamente Soy un caso de estudio ¿Puede estar aquí en la habitación secreta? Yes Buenas tardes Monedas por si conseguimos más Vegars Thank you Me encantaría ver cómo es Polifemus Con este personaje Supongo que será como Forgotten, ¿no? Aumenta el agua Daña el doble, supongo Buenas, queridos Ah, puedo usarla rápido ¿Por qué no puedo cogerlo? Ahora Pulsalo más rápido Pues está muy bien, tío Vale, Shot Speed Down No me vale para nada Más que para ganar daño Amnesia Me da un corazón negro No me vale para nada Shot Speed Down Lo volvemos a utilizar Y Speed Down Sí, ¿por qué no? Y aquí voy a utilizar esto para salir Ya, ¿qué más da? Ya, ¿qué más da? Con todo el daño que he recibido ¡Hala! Tío Gente, no me toquéis en cuenta esta partida Ey, ¿cómo es esto? No, no tiene ningún tipo de sinergia esto, ¿eh? Qué pena ¡Uf! Eso está muy rico, ¿eh? Burkano, vale Burkano ¡Mallie Skin otra vez! Mmm Podemos buscar la sala secreta Podemos buscar la sala secreta E intentar sacar la RK, por ejemplo Y hacemos una breaking run de la hostia Podría estar aquí No, aquí no puede estar, ¿no? Está tapado ¿Aquí arriba? Nope Aquí a la derecha tampoco puede estar Aquí a la izquierda tampoco Buah, ¿dónde puede estar la sala secreta, tío? Aquí a la derecha no puede estar Aquí no puede estar Aquí no Ahí no puede estar Bueno, dame corazones, ¿no? No ¡Fuera! ¡Uy! Uh, creo que le va a romper Tu-tu-tum Rockbotton 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 Pero, claro Sacar partido de Rockbotton ahora Hostia, espérate 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 Wavy Cup Esto es el que te ponía todo borracho, ¿no? Hostia, ¿cuántos contenedores de corazón pochos me voy a poner, tío? Es que podríamos conseguir la RK Pues esto, creo que hay un bug O hay una forma de romper el juego con este ítem ¿Vale? Que creo que es Te pones a saco Y creo que haces esto Y se quita, puede ser Y mantienes el tier delay Pero lo que no sé si lo mantienes para siempre, ¿eh? Me he puesto 9,47 ¿Ves? O sea, te lo tomas a saco Y sales y vuelves a entrar Y se te quita Curioso, ¿eh? Por si no lo sabíais Oh my god Me voy, me voy, me voy Me voy con esto Me voy con esto Hostia, chaval Además tenemos una caos car Esta partida está muy Esta partida está loca, ¿no? Hey, me estoy mareando ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia No, se ha crasheado No te creo No te creo que se ha crasheado ¿What? Se ha crasheado, gente Se ha crasheado ¿Será que no puedes entrar ahí Con el Megamush? Nada, voy a cerrarlo Hemos crasheado el putísimo juego Vale, Megamush entonces aparece en las salas secretas En las super secretas Megamush no aparece en salas del tesoro A ver, voy a buscarlo Megamush Tesoro en grid mode Habitación secreta Ah, sí, sí, aparece en el tesoro O sea, puedes salirte en el primer piso Megamush, ¿no? Ganaste la run Si te sale No me abre No me abre el Isaac, gente Está bloqueado Ahora Vale, vamos a Ash Ash Ay, podría haber recargado Megamush En donde la batería ¿Ustedes traen Magic Skin? Bueno, Magic Skin puede salirte en... Puede repetirse, ¿vale? Por si no lo sabíais Uh, 120 voltios Es increíble, ¿no? ¡Hostia! Que mantengo el daño Y el tier delay Por rock button No había caído en la cuenta ¿Esto qué coño? Ah, amalgama Amalgama es la polla, ¿vale? Es un objeto nuevo Que me he puesto por un mod Bueno, lo he contado ya antes Que lo que hace es darte La transform... Darte uno de transformación De todas las transformaciones del juego, ¿vale? Si tienes dos guppies Por ejemplo Y coges amalgama Te transformas en guppie Fangai Me ha transformado en fangai Me faltaba uno el fangai Por el white cap Y el Megamush Mira, Magic Skin otra vez Qué pesado, tío El shoot pen este Me gustaría llevármelo, ¿eh? Disparar lágrimas que ralenticen Me gusta mucho más Que disparar dientes Tutun, tutun Vale, me recargo este Un poquito Y... No tengo mucho más que hacer, ¿no? A ver, voy a darme Magic Skin Utilizarlo en la tienda, por ejemplo Me gusta Me gusta porque hago así Me lo recargo Ah, bueno Esas baterías Podemos quitarnos otro corazón Pay to play Qué pena Cuánta suerte Me va a dar esto Vale Un poco lo que a la run, ¿no? Un poquito ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué le pasa? 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 Por aquí ¿Cuánto dura la transformación de Megamush? Tío, esta partida está muy loca, ¿eh? Creo que son 30 segundos, ¿puede ser? ¡No! ¡Me la he quitado! ¡No! ¡Se me ha ido! Me duele el dedo, ¿eh? Buen combate, crack. Un abrazo. ¿Vamos a por delirium? ¡No! ¡Para arriba! Vamos a alargar esto un poquito más. Está muy guapa, ¿eh? Esta roca está muy guay. Pero es increíble, porque hemos sacado muchísimos efectos. O sea, efectos. Hemos sacado muchas sinergias. Lo del lazo de Magi es una muy buena sinergia. Rock button con mega mush. Hostia, no sé qué poner en la miniatura, ¿eh? Gente. No sé con qué hacer clickbait. Con mega mush más rock button. ¡Jú, trae Magic Skin! ¡Jú, trae Magic Skin! ¿Con qué hago clickbait, chavales? Tanqueando aquí como un champion. Es que me da igual. Los corazones me curan el doble. Bueno, gerir. Yo creo que lo más conveniente sería hacer clickbait con mega mush más rock button, ¿verdad? Es que ha estado genial. Fijaos lo roto que está Repentance y lo poco conscientes que éramos en el pasado cuando salió el juego. Yo, por ejemplo, cuando salió Repentance yo decía es que el juego se ha vuelto muy difícil. Es que el juego es muy injusto. Es que el juego ya no te da herramientas para fedearte. Mentira. Simplemente tienes que desbloquear cosas. Tienes que desbloquear objetos. Fijaos. Magic Skin me ha conseguido rock button. Con rock button y con Magic Skin también conseguí mega mush. Entonces rock button y mega mush al transformarte mantienes para siempre el daño que ganas. ¿Vale? Y el tier delay con el white cap 10 de tier delay. Porque sales y reseteas el efecto visual y te vas con los días de tier delay para siempre. O sea, que no sé si es un bug realmente o es así intencionadamente. Pero quiero decir hay formas de fedearte en este juego. Hay muchas formas de fedearte. Muchas. Muchas. Diría que más que en Afterbeast. Diría que muchas más que en Afterbeast. De ir quizá no fedeado sea la palabra pero de ir súper fuerte. Súper fuerte. Los ángeles son mucho más poderosos. Hay objetos como mega mush que son increíblemente poderosos. Magic skin es increíble. Rock button es una absurdez bestial de ítem. Amnesia no lo quiero. Gracias. Entonces cuando decíamos o cuando yo decía que repentant será injusto que está mal hecho que la dificultad lo dije en los primeros días realmente. Es cierto. Lo dije en los primeros días. Dije Dios mío que roto está repentant no sé cuándo tal. Básicamente tienes que darle tiempo al juego. Tienes que darle tiempo y ya está. Y desbloquear las cosas que están rotas. ¿Sabes? Tienes que desbloquear las cosas que están rotas. Y una vez lo desbloqueas eres Jesucristo. Os conté alguna vez la anécdota de alguien que me comentó un vídeo diciéndome que por favor dejara de decir que X cosas es Jesucristo que eso ofendía a mis a mis viewers cristianos y católicos y creyentes. Pues yo a veces tengo la manía cuando luego está roto por ejemplo Rockbottom es Jesucristo pues eso ofendía a la gente creyente ¿sabes? Que debía dejar de decirlo. Ven aquí. ¡Qué guapa la animación cabrón! No puedes entrar en las trampillas con el bicho gigante. Se bloquea coño. No puedes entrar con el Isaac gigante no puedes. Se bloquea el juego tío. Supongo que por la animación al ser tan grande lo que pasa es que el juego debería arreglar eso. Cuando te metes en el cofre o en el portal hacia arriba o en el de hacia abajo da igual. Siendo Megamush debería quitarte automáticamente la transformación y dejarte pequeño normal. Bueno pues eso que un tío me lo dijo literal eh sin ironía. Me dijo deberías dejar de decir que hay X cosas a Jesucristo porque se ofende no sé qué a la gente que cree en Dios tal y yo. Vale también puedo hacer esto me lo quito y entro ¿no? Ah no. Vale. Qué poderoso voy qué poderoso voy no tengo casi llaves qué pena magic skin otra vez para variar almond milk biblia satánica no me vale para nada no, la almond milk no me vale para nada buenas varicosas es un asco ostias cojoinet ah pero no tengo más guadañas qué pena ojo ansus me he revelado el mapa qué rico voy a explorarlo todo a ver si me fedeo ah no tengo llave ahí está la llave qué me das bebé que porquería de ítem la verdad que lo de magic skin en la sala super secreta que nos de rock button y y mega bush ha sido increíble las cosas como son así increíble lástima que esta run no vaya a desbloquear nada spider baby range down vale no me ha aumentado el daño a la guillotina no me gusta nada pero no me aumenta el daño está capado 20-20 doble guadaña doble guadaña eh dark boom qué lindo hostia qué difícil es conseguir super boom es súper difícil sacar super boom la transformación quiero decir hostia o sea puedo utilizarlo así disparando como si fuese un arma parece un arma parece un arco madre de dios mira super boom se hincha super boom dame cosas speed down no me da nada no me da nada algo me ha explotado por la cara ey si cojo al mond milk me bajará el daño o me subirá o me bajará algo hostia rockbottom hostia rockbottom 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 Worm Me ha dado Botfly Ey, Delirium Me arriesgo a ir a Mega Satan Acuyok, me ha dado una recompensa Nada, pasa Mega Satan Vamos a por Delirium Por culo, Mega Satan Vamos Madre, que gustazo Buen combate Magic Skin otra vez Matchbook Es que como veis No me hace falta ni Mega Mush Ya no me hace falta ni Mega Mush Ni Chaos Card O sea, yo dije Voy a utilizar Chaos Card en Mega Satan En Hash No lo utilicé Voy a utilizarlo en Mega Satan No lo utilicé Muere Amnesia ¿Te imaginas tomarte una amnesia aquí? En The Void Te quieren morir Soy la putísima muerte A ver, abre A ver, abre, tonto Abre, que no te voy a hacer nada Abre A ver, doy un poco de miedo ¿No? Doy un poco de miedo Creo, ¿eh? Coño, cabeza de Tami Algo más Cabeza de Tami, tío Súper raro de ver ese ítem Súper, súper, súper rápido Por cierto Voy a desmentir Bueno, desmentir Voy a mostraros una cosa Y es que la Chaos Card No funciona con Delirium ¿Vale? A ver si puedo dársela Toma ¿Veis? ¿Dónde está, tío? Lo veo ¿Dónde está, coño? Qué pesado eres Vale Buen combate Buen combate Vaya partida, tío Vaya partida Vaya partida, tío Qué pasada De absolutos locos Eh, alguien me ha seguido Bueno Va a estar increíble Recordad Lo que dije Los 15 primeros minutos ¿Vale? Sed consecuentes Con lo que decís Y sed conscientes También Del trabajo Que yo Que yo hago ¿Vale? De mi contenido De cómo soy De lo transparente Y lo natural Que intento ser Intento sobre todo Entretener Es lo que más me importa Y quiero que Que lo paséis bien Si en algún momento No os gusta mi contenido No lo veáis ¿Vale? Si no queréis Si os va a hacer sentir mal No lo hagáis Eh, pero si decides verlo Si te gusta Y decides apoyarlo Ya sea, lo que sé Suscribiéndote en Twitch Haciéndote miembro en este canal O simplemente dejando un like O donándome mil euros ¿Vale? Lo que tú quieras Eso lo agradezco Desde el fondo de mi corazón Gracias por seguir ahí Espero que hayáis disfrutado La run Que ha estado increíble El mod ¿Vale? Que hemos utilizado El personaje Se llama Samael Por si lo queréis buscar En En la workshop O queréis venir al Discord Al canal de IsaacMods Que ahí están todos Y lo que queráis Lo que prefiráis Chicos Un abrazo Espero que lo hayáis pasado muy bien Ha estado increíble Y nos vemos Chao 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 Chao